El color que ya no está Volverá, no sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se sumó la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Y hoy aquí estás, y ya no te irás Mi destino es no olvidarte Por tu lado estoy No podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Hoy esquina nuestra vida y es así Como nunca me olvidé La cadena de flores nos unió El color que ya no está Es un recuerdo que se fue Y que regresa al revivir cada momento igual Nuestros sueños ya no están Ya no es lo mismo que ayer Y el amor no volverá No sé a dónde voy La distancia no ayudó a continuar Se sumó la magia que existía entre tú y yo Pero fuerte es el amor Y fue como se despertó Y así volvió Y hoy aquí estás, y ya no te irás Mi destino es no olvidarte A tu lado estoy No podrás marcharte La canción que ya no escuchabas más Hoy esquina nuestra vida y es así Como nunca me olvidé La cadena de flores nos unió 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 Y 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 la cadena de flores nos unió